Por Magdalena y sus caseríos, Roger Leiva continuará con la senda del progreso y desarrollo por el bienestar de sus pueblos. Vengan todos a ver, ahí vamos a ver, vengan todos a ver, ahí vamos a ver. Las obras que en el pueblo hace y viene dejando para su pueblo, a Magdalena, centros poblados y caseríos. Las obras que en el pueblo hace y viene dejando para su pueblo, a Magdalena, centros poblados y caseríos. Tienes la sangre del pueblo, sangre de Atahualpa. Tienes la sangre del pueblo, sangre de Atahualpa. Sangre de indio rebelde que lucha, lucha por la justicia, amarillito como la flor de la retama. Sangre de indio rebelde que lucha, lucha por la justicia, amarillito como la flor de la retama. Allí donde los cerros se encienden hasta alcanzar la aurora, allí donde en tu espalda se hacen buenas mujeres, tus nietos tienen que ser hombres antes de ser niños. Allí Magdalena, vaya por ti y para ti Roger Leiva Miranda, seguiré enrumbando tu destino. ¡Vamos con fuerza! A unirse por nuestra causa y unidos por el amor. Amarillito Magdalena, flor de retama. ¡A unirse a nuestra causa y unidos por el amor! Amarillito Magdalena, flor de retama. Amarillito Magdalena, flor de retama. La sangre de Magdalena es rico perfume. Amarillito Magdalena, flor de retama. La sangre de Magdalena es rico perfume. Olea, cantines, violetas, geranios y margaritas. A fórmora y dinamita. ¡Carajo! A fórmora y dinamita. ¡Carajo! A fórmora y dinamita.